Ven y matame esta soledad, pasemos tiempo de calidad Como pasamos hablando las horas cuando estemos lejos te vas a colar El cielo yo te voy a bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrella y una mujer tan bella como ya no hay Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Oh yeah The Cold Break Haciendo lo romántico Tony Lozano Derek Pinche The Cold Breaker Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormió usted Dímelo yo Dímelo yo